chicos estamos viendo el lobo marino de un pelo o en españa león marino es lo mismo león o lobo el lobo marino el macho puede llegar a pesar 350 kilos y la hembra 150 kilos ven el macho? can you see the male there? la hembra del lobo marino está preñada 11 meses, una vez que pare el cachorro a los tres días vuelve a quedar preñada así que está preñada todo el año y amamantando un cachorro un cachorro por año el macho es adulto a partir de los 6 años es ahí cuando tiene que empezar a pelear por territorio y por más hembras, un macho puede llegar a tener un harem de 10 hembras ahora en este momento si, pero a veces hay más